Música 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 Muy buenas a todos chicos y chicos que tal como se ve lo que se ve pasando Y me vamos a preguntar el anuncio del capítulo número 5 De Tatenoyosa se calan 2 season En fin Ehhh Capítulo número 4 que pasó aparte de 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 Una gran mejora Una gran mejora Pero muchísima gran mejora De a ver me cargas crack Genia más adelante tifón búfalo me cargas O como va la cosa No quiere cargar No quiere cargar ok Ehhh Se acaba de buggear Por que tengo que lo que es buggear En fin en el caso El capítulo número 4 pues nada Ha dicho la mejora de no se quería No se quería timidilla no se quería pasiva De como queráis llamarlo Dicia Dicia era no me acuerdo ahora mismo Me ha hecho dudar eh Bueno en el caso esta peli vera Me ha hecho dudar eh En fin En fin nos cuenta su pasado de que ella era una pueblerina normal y corriente De que sus padres tenían una deuda Se la llevaron Osea porque No habían pagado sus padres Sus padres intentaron tener una deuda para que no se la lleven Y se acaban llevando En fin Veinte mil cosas más Pero el caso Todo salió mal No mentira Ehhh Nada Vemos que todos han ido ahí Tanto nuestra querida comandante Como el resto Como la baba y todos han ido aquí Me encantó el pasado que al final El pinche hits killer la rescató Fíjate Y nada En fin Eh Oz va perdiendo Va intentando memorizar Bueno memorizar Desbloquear recuerdos Porque los tiene bloqueados Por culpa de De la tortuga Y tal Que me encanta Que cuando suben arriba del todo Por cierto Hay soldados que se enamoran de Oz Eh Ahora el caso No importa Cuando llega arriba Dice Dios Lo veo todo nublado Están arriba de una tortuga Se ve todo nublado Y después cuando dice Oh veo algo Se empieza a despejar a niebla Y en plan de Puta cabeza ¿Verdad Oz? Estamos en tu puta cabeza ¿No? Bueno el caso Eh Vemos que hay escrituras antiguas En un pueblo Que va a la reina y todo Están en japonés Que eso es muy importante De los antiguos Se lo estaban escritos ahí Eh Os recuerda que hay un pasadito Para ahí dentro de su núcleo Porque ya recuerda Como matar a la tortuga Y que tienen que matarlo desde dentro Eh De su corazón Si no fuera la memoria O algo así dijo El caso que van Naofumi Van La estadia Filo Ost Y... Nuestra peli Se me ha olvidado el nombre La primera te lo juro eh No va en coña Se me acaba de olvidar No va en coña eh No va en coña No va en plan de No, no, no Se me ha olvidado Eh Fuera broma Se me ha olvidado Era Lysia Era Lysia Es que creo que es Lysia Lysia Por... 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 No sé por qué Me ha venido Lysia ¿Ves? Eh... No tenía que haberlo cerrado Bueno, era Lysia ¿Veis? Tenía razón El caso Y Lysia va Porque antes de que Nahumi le dijese Vete abajo Con la babá Y con la... Comandante de los caballeros A defender y todo No, no Y dijo No, no Yo me quedo aquí por cojones Aquí... Yo me quedo aquí por cojones Soy tu compañera ahora Yo me quedo En fin Van Se meten dentro de la cueva Cueva comillas De la tortuga O sea Por el cu Se meten por ahí Digamos Y... Me encanta que Rastai dice Por favor Nahumi se me va No digas nada Me encanta Pero bueno Al final Ven unos aventureros misteriosos Dice Nos ha enviado la reina Sí, sí La reina ¿Por qué no? La reina nos ha enviado Claro y dicen La reina en esos momentos Y cuando veo la Oz Y dije Amigos ¿Y quién es este? Y claro Nahumi dice Mate Y se ponen todos en guardia ahí Y vemos que es Nuestro querido amigo de la Oz El otro héroe del otro mundo Con su compañera Y con alguien bastante hermano Hermosa Y peculiar Sí Me refiero a la pinche glass La que nos metió unos traumas En la ola final de la primera temporada La que nos metió unos traumas Y unos jodidos Me quiero morir Pues esa Capítulo número 5 Por cierto Estaban disfrazados Los héroes de la Oz Y todo eso Pone Ark Terris y Glass Aparecieron ante Nofumi Los estaban persiguiendo A la que sata Y manipula Ilegalmente El sello de la tortuga espiritual Estaba en línea con el propósito de Nofumi Lark Me había olvidado que se llamaba El arco Lark Ha propuesto volver a unir sus manos Otra vez Otra vez Van a volverse a liar Cuando se van Se van como en el culo Pero se alían cuando quieren Los cabrones Bueno Eh Que decir A ver Es que Es que No me lo esperaba No me lo esperaba para nada No me lo esperaba para nada Osea Que aparezca Glass Glass sobre todo Sobre todo Glass No el arco Ya me la pena bastante Pero es que Glass A ver amigo Está hermosa No me encoño Está hermosa Que encima se hace la sumdere En plan de Bueno Hola que tal Y en plan de A ver Glass Que eres una jodida hija de puta No te vengas a la sumdere Cabrona Ay Dios puta Glass Pero bueno Van a volar mis fuerzas Al parecer Que por cierto Ahora que me acuerdas Que todas las japonesas Venía algo de 7 Y vemos que Justo se enfoca En primera persona Como ve Naofumi Bueno Como tiene sus stats Y todo Y vemos algo peculiar En la cual Vemos a Vemos el 7 arriba Y hacía referencia El 7 en las antiguas Escritos japoneses Es de los antiguos héroes Lo cual es un misterio Habrá que averiguar que es Bueno aquí vamos a host Todavía con la cabeza rayada Parece que está con puta resaca Claro que leemos aquí Con Encima le dice Muchacho Le dijo Creo No me acuerdo como le dijo No me acuerdo como le dijo Pero bueno Creo que también Fue por eso que se le delató Vamos a ver Glass y su compañera Ufff Como se llamaba La otra Ah Terris Glass y Terris Nah Hermosísima la Glass Después la veíamos una hija de puta Pero poco Poco se dice que está hermosa La puta Glass Poco se dice Naofumi con su pelo Que ya vemos ahí Que entre los dos Recordemos La última ola se ha reventado A putasos No van en coña Putasos Y poco más Vemos aquí a Lysia En su modo apoy En su disfraz Vemos que Oz Dactalia Y Lysia Están uniendo poder O sea como un poder espiritual No sé Algo así parece ser Que por cierto Me encantó Como también Lysia O sea Lysia la evolucionó En este capítulo bastante En el capítulo 3 Bastante ha evolucionado Porque encima Lysia Se trama por los cadáveres Y todo Porque le recuerdo su pasado Lo de su pueblo y tal Y claro Ve a Lysia Digo a Lysia Arrastalia la ve Y la ve sonriendo y tal Y bueno Un poco traumada Pero intentando Como que no la afecte ¿Sabes? Disimulando para que Como si no hubiese afectado Porque recordemos que a Rastalia Su familia la mataron Y todas sus familias mapache La reventaron La reventaron Y todo Con sus traumas Y la esclavizaron Tiene el trauma Pero como que intenta disimularlo Para hacerse la fuerte Y también le vemos a Oz Un poquito resad Después de eso Cuando le dice eso a Lysia A Rastalia Como quedándole esa No tienes que ser valiente Tienes que expresar tus sentimientos También de paso se ve a la comandante De los caballeros también ahí La general de los caballeros Y tristes ahí Duro, duro O sea, diciendo que Rastalia No hace falta que sea tan dura Y sabemos que es dura Y tal Pero que estas cosas Que son duras de ver Con sentimientos y tal Muchos sentimientos Pues que lo mejor es expresarlos Me gusta esa parte también bastante En fin Vamos al avance Vamos al avance Título Y después al avance A ver Que nos trae el capítulo Por cierto, estoy un poco mejor Tampoco te creas que estoy bien Pero más o menos un poco mejor A ver que nos trae el capítulo número Cuatro Digo cuatro Cinco Capítulo número cinco Os Horai Ok Ok Ok, ok, ok No hay ninguna imagen más interesante Creo que no Creo que no, 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 no No encontré el fanart Eso sí es verdad Pero bueno Es que yo no sé de que se queja La gente de la tortuga, tío A ver, a mí me parece que la cague Yo no sé de que Lo dije en directo de todo Lo he dicho en directo de esto Pero a mí la tortuga me la cague Es que esa es la intención Que le cague Que te cagues de puto mierda Esa tortuga O sea, pero bueno Cada uno lo que quiera decir En fin Eh, disfruta el avance Y ahora lo comentamos a ver Que nos trae el capítulo número cinco ¡Suscríbete! 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 Tenemos aquí el frio de Rastaria y Oz Metiendo poder Banhofu ¡Oh! Apareció, apareció el malo Apareció el malo Ost llorando Y parece ser que Motors Explata todo el Poder aquí Se va la mierda La fue defendiendo Rastaria llorando Vale, me tengo que traducir Me tengo que traducir Me cago en mis muertos Vale Bueno, está diciendo Nos hemos adentrado dentro de la tortuga espiritual Naofumi y el resto Y allí nos hemos encontrado Con una especie de pequeña sorpresa Unos pequeños conocidos Mientras estamos ahí dentro Vale, espérate Eso no me va a traducirlo Muy rápido he estado, no he entendido La tarde más lenta, por favor Y entonces Gracias a OS Llegamos al núcleo de la tortuga espiritual Y no he olvidado las palabras O algo así Que tenía que pronunciar Algo así Algo así referido Al menos lo he recordado todo el final La segunda temporada Oshoi Horai ¿Cómo tendría que sentirme ahora mismo con esto? O sea Va a parecer malo Tiene pinta que va a parecer malo Porque lo hemos visto ahí de fondo Y va a ser la muerte de OS Tiene pinta, o sea que Va a sacrificarse OS Para que muera ese enemigo Y para que no se complete el ritual Por así decir Un ritual que tiene pinta que ni te va a OS El otro pavo Tiene pinta Mal rollito anda Mal rollito Mal rollito Veremos qué va a pasar En el capítulo número 5 Nada más Yo aquí lo dejo A ver qué nos va a traer el miércoles Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!